Viene el partido contra el Melgar, un partido difícil que Melgar va a salir a ganarlo. Está con su gente, viene una derrota. ¿Cómo está la expectativa en el club en estos momentos para el partido? De la mejor manera, nosotros si bien no venimos de un buen resultado, queremos revertir y recuperar esos dos puntos que perdimos acá en casa. Y bueno, sabemos que Melgar de local se hace fuerte, como todos los equipos de altura, o como la mayoría de equipos de local. Pero vamos a salir a hacer lo nuestro, a plasmar el trabajo durante la semana en la cancha. Si bien en un tema personal está jugando, está el profesor dando la continuidad, pese a las lesiones de tus compañeros y sanciones, ¿cómo te sientes tú en estos momentos que te han dado la oportunidad de ser titular? Tranquilo, con una de las responsabilidades más bonitas que es jugar por alianza. Me siento ahorita tranquilo, con calma, con ganas de jugar. Y esperemos que todo salga bien para traernos tres puntos allá. Todo bien, siempre con esa alegría que caracteriza Alianza Lima, los grupos que se hacen en Alianza Lima. Es un grupo muy unido, todos están metiditos en lo que quieren, así que bueno, estamos tranquilos, alegres, cada trabajo dando todo al máximo para que durante el partido todo lo que hemos trabajado se nos haga más fácil.